Bueno, no vieron tan tímidos, Juani. No, el chocolate es re tierno. ¿Cuál fue tu primera impresión? Es que estás muy callada. Te hago preguntas para romper el hielo. ¿Te gusta tu chocolate al menos? Sí. ¿Es uno de estos favoritos o no? ¡Bien! ¡La clavora! ¡Bien, bien! Ven, ven, Juani, sentate acá si querés. Sí, esperamos. ¿Cómo andas, Gaut? Bien. ¿Estás tranquilo? Sí. ¡Gracias!